A.G.P. Colector Que tal, que tal mis hermanos, como estamos, excelente día para todos Y aquí les traigo un adelanto de lo que viene para el 2023 Ni más ni menos se tratan de los Super Treasure Hunt Iniciando esta serie, el primero que sale es el Batimovil Mini Que es de la Classic TV Series Este es el nuevo STH Que en el 2022 lo vimos, pero en el básico Ahorita es un básico Spectra Flame Con llantitas de goma y así al estilo de Hot Wheels Cuando vienen con buenos diseños En su versión Super Treasure Hunt Ponte vivo, uso caperuzo Porque podrá estar colgado en las tiendas Y podemos capturarlo Así que suerte en tu cacería Vámonos con el que sigue, el segundo que puede salirte Que lo puedes cazar Así que es el Mercedes-Benz 300 SL Es el siguiente Super Treasure Hunt Podemos observar, miren, ahí sigue sus iniciales de TH Como lo ven, en ambos costados Ahí cerca del número 2 que está en su círculo Y esas llantitas de goma Y su pintura Spectra Flame Como lo ven Estense preparados porque muy pronto lo veremos colgado Así que suerte en su cacería Porque puede estar en sus ojos Y podrán localizarlos Hay que estar muy vivos Para que cuando vayamos al Super O a tu tiendita favorita Lo puedas encontrar ahí colgadito El Mercedes-Benz 300 SL El nuevo Super Treasure Hunt Ese será el segundo El segundo Que aparecerá en las cacerías ¿Cómo lo ven ustedes? Si les gusta el diseño Se ve muy padre, ¿no? En ese 2 Pues, muy indicativo Muy bonito Bueno, pero me gusta más El tercero Que es el Copo Camaro 68 Es el otro Super Treasure Hunt Que se aproxima Como lo ven ustedes Se ve Con un diseño Su arte Decorado muy bien Ahí podemos ver Las iniciales de TH Con unos rines cromaditos Sus llantitas de goma La letra R predominando En ese color doradito En pintura Spectral Flame Pues, se ve que va a ser Una gran sensación Así que Les deseo mucha suerte En su cacería Y estemos preparados Porque Se aproximan Los nuevos STH-2023 Me despido Mis hermanos Ya saben Pulgar arriba Y activen Sus notificaciones Para más cacerías Hasta luego Más información Más información Más información Gracias.